Bienvenidos a Polos Opuestos, soy Juan Diego Alvira y hoy estoy por Noemi. Colombia vive una gran polémica por el tema de la inclusión de las minorías, pero la discusión se da por la forma como según algunos sectores se lleva a cabo un proceso para hacer respetar los derechos de las minorías conformadas en muchas ocasiones por personas de la comunidad LGBTI. Pero hay razones para la polémica, se están llevando adecuadamente los procesos de inclusión o como ya dicen algunos, más que inclusión en Colombia, hay procesos de imposición. Para hablar sobre este tema está con nosotros Sonia Rojas, quien es la coordinadora de la maestría de investigación y problemas sociales contemporáneos de la Universidad Central. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Y esperamos que en el transcurso del programa se incorpore Andrea Padilla, quien es doctora en Ciencias Jurídicas y quien hace parte del grupo de investigación de derechos humanos de la Universidad del Rosario, a quien el tráfico le ha impedido llegar hasta el momento. Bueno, vamos a comenzar por supuesto hablando de lo que es la inclusión en Colombia. ¿Este es un país incluyente a su modo de ver o no? Este es un país que ha venido trabajando en procesos de inclusión como América Latina, digamos. En general la región se mueve en un proceso histórico para empezar a generar procesos también de inclusión, pero que desafortunadamente se quedan en un sentido muy específico y muy corto de lo que significa la inclusión. ¿Por qué? Porque, digamos, a partir de... bueno, primero habría que pensar en que estamos en un sistema muy particular, que es un sistema capitalista, es un sistema que tiene unas condiciones muy particulares que han generado la exclusión. O sea, las exclusiones, las discriminaciones, no son asuntos simplemente de cosas puntuales que pasaron hoy o que pasaron mañana, sino que tiene que ver con todo un sistema social, económico, político que las han generado. Y que frente a una promesa de progreso, de igualdad, pues se quedó corto. Hay un marco, digamos, teórico, un marco de discusión que nos decía que todos íbamos a lograr cosas importantes si hacíamos ciertas cosas. Y no, no ha pasado eso. Al contrario, pues ha habido divisiones cada vez, aquí en Colombia, la brecha, por ejemplo, de pobreza, es cada vez... Sí, la desigualdad. La desigualdad es muchísimo... Es uno de los países más desiguales del mundo. En América Latina estamos ocupando, creo, el tercer lugar. Luego, eso significa, pues que el sistema en general, pues no está dando las condiciones para que hayan procesos de inclusión. Pero las políticas que se están generando en torno, digamos, al asunto de la inclusión se han organizado de manera tal que tampoco permiten realmente esos procesos de inclusión y de salvar esas brechas y esos problemas que ha generado el sistema. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros hemos venido viendo, digamos, a partir de los estudios que hacemos, es que las políticas de inclusión están organizadas como se llama políticas poblacionales. Entonces, ¿qué hace? Que hay una política de inclusión para los niños, hay una política para las personas con discapacidad, hay una política para las mujeres, hay una política para las personas víctimas. Y eso ha generado territorialmente que hay un montón de secretarías a cargo de eso que no se hablan entre sí, por ejemplo. Entonces, las personas que tienen un problema específico o que son víctimas de una exclusión específica, tienen que mirar a cuál de todas esas secretarías tiene que ir a que le recojan o a que le ayuden o que le ayuden a pensar cómo resolver su problema. Y eso genera un montón de... La constitución de 1991, entre otras muchas cosas, planteaba, claro, un Estado social de derecho, incluyente, pluralista, igualitario, en fin. Eso, esos principios que en algunos casos pueden ser filosóficos y demás, políticos, porque a veces nos limitamos únicamente a referirnos al tema de la comunidad LGBTI y su exclusión o inclusión. Pero es en todos los aspectos cuando uno habla de un país incluyente. Sí, y además la inclusión tiene que, digamos, verse en el marco de los procesos culturales, sociales, históricos de cada uno de los espacios. En el caso colombiano, claro, está la exclusión hacia los niños, las mujeres, la comunidad LGBTI, que en este momento... Los indígenas, los afros... Exacto, pero además tenemos una condición muy particular que tiene que ver con la violencia y ha generado procesos de exclusión a las personas que de una u otra manera han estado vinculadas con ese asunto de la violencia. Entonces, claro, hay políticas de reinserción, de reintegración, para las personas, para los desplazados, que también son otras formas de víctimas de violencia y que también generan otros procesos de exclusión. Y si vemos más problemas, pues más, se siguen generando otras pequeñas políticas para cada una de esas comunidades o poblaciones que se ven en estados de exclusión y de discriminación y de vulneración de derechos, ¿no? Claro, ¿podría uno pensar que si se compara Colombia con otros países de Latinoamérica hemos progresado más en toda esa transformación de ser incluyentes o más bien hemos ido a paso de tortuga? No, yo creo que ha habido, digamos, como en la región unos procesos más o menos similares. El asunto es que, digamos, el énfasis de esos procesos de inclusión o de esas políticas de inclusión están en diferentes aspectos. Uno ve países como Chile, en donde lo educativo es muy importante, ha sido históricamente muy importante para las políticas y luego eso implica que ha habido una política de inclusión educativa que ha tenido muchísimo éxito y que es reconocida en la región y a nivel mundial. en otras, por ejemplo, en México ha sido muchísimo más importante todo lo que tiene que ver con la inclusión de las comunidades indígenas, ¿no? obviamente porque la población indígena es fuerte, porque tiene presencia, exacto, es dominante, dominante no, más bien que tiene muchísima presencia, entonces claro, las políticas están mucho más pensadas para esa población y también han tenido éxito. En el caso de Colombia hay como varias cosas. Sí, hablemos independientemente, por ejemplo, de cada uno de esos grupos sociales. Sí, hay avances importantes en todo lo que tiene que ver con los procesos de inclusión con la comunidad LGTB, efectivamente. Se han ganado derechos patrimoniales importantes, batallas que han liderado y que les han permitido por supuesto ya acceder a esos derechos patrimoniales de seguridad social, de una serie de derechos que los han incluido dentro de la sociedad. Sí, y que además se les da posibilidad de otro tipo de cosas, porque mira que ese es el asunto también, que a veces el asunto de la inclusión se reduce a, por ejemplo, lo patrimonial o al asunto económico, pero hay cosas que ciertos grupos sociales reclaman de manera más puntual y que son muy importantes. Por ejemplo, la comunidad LGTB reclama el derecho a usar la calle, a tener espacio en la calle, ya no ser agredido o agredida en la calle, a transitar como todos nosotros en la calle. Y esa es una cosa que ha ido conquistando poquito a poco. En otra hora, digamos, solamente las noches y ciertos bares o ciertos lugares eran el espacio familiar, digamos, de la comunidad LGTB. Pero ellos han venido conquistando espacios públicos. Tú sabes que hemos tenido representantes, hemos tenido personas en el consejo... Sí, en altísimos cargos de elección popular y demás. Que les dan una visibilidad diferente, una visibilidad diferente en el sentido de que son personas que también se han venido formando, que también tienen mucho que decir y que aportar a la sociedad, y entonces tienen la posibilidad de llegar allí. Pero a partir de eso también otros conquistaron otro tipo de espacios, en términos de recreación, en términos de salud. Bogotá y Medellín han sido líderes, por ejemplo, en esas políticas de inclusión que permiten la visibilización y, sobre todo, un manejo diferente de la comunidad, por parte tanto de la sociedad como de las mismas instituciones, de brindarles un servicio de salud, por ejemplo, particular. O que un joven de escasos recursos pueda acceder, por ejemplo, a recibir una educación superior que le permita progresar en la vida y desarrollarse y demás. Así como, por ejemplo, también en otros grupos sociales y étnicos, la comunidad, por ejemplo, afrocolombiana, ha hecho unas importantes conquistas, aunque todavía naturalmente hay exclusión. Sí, como te digo, los diferentes grupos tienen diferentes reclamos, diferentes necesidades, y entonces han conquistado de manera diferente espacios también, en términos de inclusión. Tiene que ver eso con la discriminación. Sí, claro. Inclusive, hace poco salió una ley contra la discriminación en nuestro país. Estamos en Polos Opuestos, hablando en esta ocasión de la inclusión. ¿Es Colombia un país incluyente? ¿Ha hecho suficientes esfuerzos? ¿Ha desarrollado suficientes políticas y estrategias para incluir a las diferentes comunidades, integrantes de nuestra sociedad, haciendo de este un Estado mucho más lleno de igualdad, por ejemplo, o de posibilidades? Hablemos un poco de la discriminación. ¿Sigue esa brecha, esa desigualdad tan marcada, permitiendo que haya discriminación en un país como Colombia? Vemos cada rato, cada rato, reportes en los medios de comunicación. Sin duda, o sea, hay una relación fuerte entre discriminación y procesos de exclusión. Y efectivamente, una de las razones, digamos, por las cuales las políticas no tienen el suficiente éxito es porque no se trabaja en eso. Hay unos imaginarios muy fuertes que tenemos las personas en relación con muchas cosas, con las personas que tienen un color diferente al de nosotros, con las personas que viven de una manera diferente a nosotros, que tienen opciones diferentes, por ejemplo, en términos de la sexualidad. Pero también cosas mucho más recientes, digamos, más contemporáneas, que han generado procesos de discriminación como no tienes o no cumples con el modelo de cuerpo que se está promoviendo desde los medios de comunicación o desde otras instancias, o no tienes el nivel educativo que se requiere para cierto tipo de cosas, o no eres de cierta institución. Es decir, hay un montón de cosas que sí empiezan a generar efectivamente unas formas de tratar al otro diferente, que pasan por la exclusión. Es decir, a mí no me interesa reunirme y conversar contigo, a mí no me interesa entrar en diálogo contigo, porque simplemente parto la idea de que como eres diferente no me voy a poner de acuerdo contigo. ¿Siguen dándose esas preferencias, por ejemplo, a la hora de contratar a un profesional, siempre y cuando viene egresado de determinado plantel educativo de ciertas universidades y, obviamente, dejando en un segundo plano a los de otras instituciones? Bueno, yo no podría ser tan categórica, digamos, en esa pregunta que me haces, porque no conozco muy bien ya cómo se ha dado el plano laboral, pero sí sé que efectivamente, digamos, hay otro tipo de procesos como elementos de corrupción que son muy fuertes, por ejemplo, en nuestro país, en América Latina, que, por supuesto, implican que yo genero cierto tipo de solidaridades, por ejemplo, con las personas que son de mi misma universidad, independientemente de si está apto para el cargo o no, ¿cierto? O genero cierto tipo, por supuesto, también de oportunidades a personas que están cercanas a mi forma de pensar ideológica. ¿Y eso qué significa? Que sí, que existen también, digamos, ese tipo de situaciones en las que venir de una universidad es diferente a venir de otra y eso me da más oportunidades de entrar a un puesto o competir con otro por un puesto. O hacer más amistades que me permitieran, por supuesto, lograr conexiones a futuro. Exacto. Sí, claro. Ahora, por supuesto, eso está atravesado también con todo el asunto de clase social, de capital social, lo llama un sociólogo importante. Y es claro, en la medida en que tú tengas acceso a ciertos espacios, a ciertas personas, a cierta capital cultural también, pues te da la posibilidad de conocer gente y de abrirte oportunidades. Si tú no las tienes, pues estás cerrándote las oportunidades y eso implica que no logres entrar fácilmente a ciertos contextos. ¿Las mujeres han sido suficientemente incluidas? Porque la verdad, inclusive parece paradójico que haya tenido este Estado que crear una ley llamada de cuotas para darle cabida a la mujer. Parece supremamente absurdo, ¿no? En general, mira, que si tú ves, las políticas de inclusión resultan un poco raras de tener que pensar en una política particular para incluir a alguien, ¿no? A una persona de color negro, a una persona indígena y, por supuesto, a las mujeres. Siempre las mujeres han estado trabajando concomitantemente con los hombres. Luego, sí, claro, suena muy raro. Creo que igual se ha avanzado en muchísimas cosas, digamos, no solamente por la ley de cuotas, que además también genera otro tipo de discriminaciones, pero sino también... Naturalmente, en este programa somos incluyentes. Sí. Y Andrea Padilla, quien es la otra invitada a Polos Opuestos. Seguimos en Polos Opuestos. En esta oportunidad, hablando de la inclusión, ¿es Colombia un país incluyente o todavía nos falta muchísimo que recorrer en ese gran reto y desafío como Estado Social de Derecho? Pues ha llegado ya a la mesa de Polos Opuestos la doctora Andrea Padilla Muñoz, quien es doctora en Ciencias Jurídicas, experta en todos estos temas de políticas de inclusión, de derechos humanos, de comunidad en condición de discapacidad. Doctora Padilla, gracias por llegar a esta hora aquí a Polos Opuestos. Sabemos que el tráfico a veces no es muy incluyente en Bogotá. De acuerdo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hemos hablado ya y abordado algunos tópicos en relación con este tema, diciendo que tenemos, por supuesto, todos los mejores deseos, las mejores políticas y estrategias para ser incluyentes, pero todavía nos falta mucho. ¿Estamos de acuerdo o no? Absolutamente de acuerdo. Yo siento que la palabra, digamos, es una palabra que se utiliza recientemente porque los textos legales, las convenciones, los decretos y el espíritu mismo de la Constitución habla de una inclusión de los sujetos de especial protección constitucional. Sin embargo, nosotros estamos todavía en un momento de integración. Hay una diferencia entre lo que es integración y una diferencia entre lo que es inclusión. Realmente la inclusión conlleva, digamos, en términos educativos, si vamos a la parte educativa, a unos ajustes razonables que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad abarca y que dicha convención fue ratificada por Colombia. Por lo tanto, hay unas obligaciones por el bloque de constitucionalidad para que se cumpla dentro de ese marco los derechos fundamentales de las minorías. Pero eso sí se desarrolla, sí se lleva a cabo, o a veces uno lo que siente con la Constitución es que llega a sentirse frustrado porque no todos los derechos de todos los colombianos pueden realizarse. Pues mire, yo siento que hay, digamos, hay un gran mecanismo a los que los ciudadanos pueden acceder, que es la acción de tutela. Sin embargo, desafortunadamente se ha visto en estudios que se han realizado, digamos, que los sujetos de especial protección constitucional o muchos ciudadanos no conocen sus derechos. Entonces, al no conocer sus derechos, no tienen la capacidad tampoco de saber a cuáles mecanismos pueden acceder. Generalmente, digamos, sobre la marcha se ha ido creando en las áreas laborales, educativas, en la misma accesibilidad de la ciudad sobre la marcha. Sin embargo, todavía falta mucho. Yo creo que falta, digamos, en comparación con otros países, dos puntos que son importantes. Uno, algo que se llama derecho basado en evidencia. Necesitamos que expertos, necesitamos estudios, necesitamos derecho comparado, modelos. Eso no quiere decir que vamos a copiar, sino vamos a aprender de los errores y de los éxitos de otros países. Entonces, creo que eso es una parte fundamental en investigación y es el rol de la academia. Y el otro punto importante es el movimiento social de los diferentes grupos de las minorías o sujetos de especial protección constitucional. Nosotros vemos, digamos, que hay una falencia en comparación con el colectivo de personas con discapacidad, a como es en otros países, aún falta todavía una unión muy grande para acceder a otros mecanismos como advocas y como presiones ante los gobiernos. Pero sabe una cosa también, y no es un secreto para nada en el país, la cantidad de tutelas con las que se han bombardeado diferentes entidades. Por ejemplo, para referirnos a un caso concreto, podría ser pensiones, pero hablemos de la salud. Hay muchas a quienes les ha tocado, han ganado la tutela y les ha tocado colgar el fallo, porque a la hora del té no se les da cumplimiento. Sí, Juan Diego, yo creo que no es solamente un asunto de conocer los derechos, que efectivamente sí parte de allí, sino es un asunto que también tiene que ver con la inclusión de cómo generamos mecanismos para que las personas accedan a esos procesos. Porque, mire, una persona con un nivel educativo bajo, que no se sabe mover dentro de las instituciones, no sabe cómo llegar a alguien que le pueda, por ejemplo, hacer una tutela. No tiene ese conocimiento. Y hacerlo ella sola le queda difícil. Luego termina o quedándose callada o rogando, porque aquí muchos de los derechos se han convertido en una rogadera o en un favor que se le pide a las instituciones. Luego, mire que también, claro, si yo tengo un nivel educativo X o Y, sé que hay tutela, sé cómo se hace, o voy a un CADE o voy a una institución que me permite hacer eso porque me puedo mover o manejo por Internet ciertas cosas. Pero si yo estoy en el área rural, por ejemplo, o estoy en otros lugares en donde la accesibilidad a los medios, a la Internet, a las universidades que me pueden apoyar no es tan fácil, pues me quedo también sin posibilidades. O sea, nuevamente hay unos procesos allí de exclusión frente a unos derechos y a unas cosas que se generan desde la política, pero desde la política en extracto. ¿Opina lo mismo? Yo estoy absolutamente de acuerdo en ese sentido. Me parece que parte también es la articulación entre la norma y la política pública. Yo creo que desde los años 90 ha cobrado una gran fuerza, ¿cierto? Y una gran influencia para, sobre todo, el tema central y la problemática es la eficacia y efectividad de la norma. Tenemos una norma, tenemos una colectividad donde existe un gran vacío porque la norma muchas veces queda en el papel. La norma no se basa en la participación del colectivo, de los sujetos de especial protección constitucional, pero tampoco recoge las necesidades y quienes conocen realmente las necesidades son las minorías. Yo creo que es un trabajo de lado a lado. Claro, y no plantea eso, doctora, ya que estamos hablando de las minorías, una gran tensión, sobre todo en el campo constitucional y demás, entre una minoría y democracia, es decir, entre más derechos menos democracia, se lo pongo así. Es el caso, por ejemplo, de darle derechos a una persona que pronto está reclamando un tratamiento de salud muy costoso que podría afectar los medicamentos de otras personas. En esos casos, ¿darle a uno no afectaría a la gran mayoría? Pues mire, la verdad es que precisamente por eso la Constitución de 1991 es un hito y marca especialmente para estos grupos sujetos de especial protección constitucional. Son personas privadas de la libertad, personas mayores, personas en situación de desplazamiento, personas con discapacidad. Bueno, entre ejemplos, que es un poco más variado el grupo más amplio, precisamente por la igualdad material le brinda a esos grupos que son más vulnerables per se, no por su situación misma, sino porque históricamente han estado desamparados por la norma y por estos mecanismos de protección constitucional. Les da, digamos, unas acciones afirmativas, ¿cierto?, para que la ley entre a actuar de manera más protectora y de manera más rápida, supuestamente. Sin embargo, dentro de ese mismo grupo surgen también discriminaciones dentro de los mismos grupos. Se ve muchas veces, históricamente, y vuelvo otra vez a la parte del movimiento, que hay unos grupos que han surgido más rápidamente que otros. Entonces, pues sí existen los derechos, puede ser una gran frustración, pero yo creo que en este momento de transición sí se ha visto, digamos, una evolución. Hemos visto, si uno hace una línea jurisprudencial en determinados derechos, se ha progresado. ¿Que no estamos en lo más óptimo? Tal vez no, pero tal vez en el caso de discapacidad no está en la agenda política. Si usted me pregunta cuándo el tema de discapacidad va a tomar relevancia en este país, cuando nosotros tengamos líderes que estén en la rama ejecutiva, en la rama judicial, cuando estén realmente inmersos en esa inclusión que puedan tomar decisiones de ser impactos en la política. Mientras tanto, si nosotros no tenemos los dolientes, ¿quién va a poder decidir por ellos? Entonces, me parece que ese es un punto importante. Es que un asunto también problemático, digamos, de la norma, que es importante que exista porque es el lugar desde donde podemos agenciar muchísimas cosas, en todo caso es que homogeniza los grupos mismos sociales. Por ejemplo, en el caso de discapacidad, sí, claro, hay una política para la discapacidad, pero es que resulta que la discapacidad, por ejemplo, relacionada con la visión, no es igual que la discapacidad física, ni es igual que la discapacidad mental, necesita cosas diferentes, y la norma no contempla ese tipo de cosas. O sea, es una sombrilla muy larga, muy amplia, que los mete todos en un solo costal, como se dice coloquialmente, y no permite justamente precisar esas necesidades que requiere cada una de las poblaciones. Y así sucede con todo el mundo, o sea, con los negros, con los indígenas, con las mujeres. Pero tampoco el problema es de normas, porque tenemos cualquier cantidad, ¿cierto? Hay que aplicar las que hay. La eficacia y la efectividad misma, creo que la lógica ha sido muy lineal, y es a cada problema, a cada vacío jurídico, una nueva norma. Entonces creo que somos el segundo país después de Argentina, en América Latina, en tener más normatividad en el tema, digamos, de discapacidad o en el tema de minorías. Yo creo que en este momento es más que todo la eficacia y efectiva, y también los estudios que se han realizado desde el Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, tiene una gran tendencia a uno, al desconocimiento, a que las personas desconocen sus derechos, y pues eso yo creo que es una de las grandes falencias que giraría en torno. Si yo no sé cuáles son mis derechos, muy precariamente podré acceder a ellos. Ya que usted toca ese tema, me llama la atención lo siguiente, es una cuestión de percepción o a lo mejor de realidad. Pero diera la impresión a veces de que ciertos grupos minoritarios tienen mucha más fuerza que otros, al compararlos con la efectividad de hacer valer sus derechos. ¿Por qué sucede eso? Pues tiene que ver con los procesos sociales y de comunidad, y de vínculo histórico con ese sentido de comunidad, que era algo que también quería plantear antes. Digamos, de todas maneras, tanto la norma como muchas otras políticas están basadas sobre un sentido del individuo, de lo individual. Resulta que nosotros somos comunidades más grupales, más gremiales, más que trabajamos en colectivo, y así son en general las comunidades indígenas, y nosotros aquí en América Latina en general trabajamos más desde colectivo. Hay un largo trabajo teórico de muchísimas personas que están hablando de las subjetividades colectivas. Cuando esas subjetividades colectivas se fomentan, se generan, se les da también posibilidades para que surjan y se fortalezcan, hay más posibilidades no solamente de presionar hacia el cumplimiento de las normas, sino incluso de interpelar la norma, de interpelarla en términos de cómo esa norma específica dialoga con mis intereses y con mis condiciones culturales particulares. ¿Quiere agregar algo, doctora? No, yo creo que estamos por la misma línea. Hay minorías como más unidas, es lo que pensaría uno. Sí. Y como empujando para el mismo lado. Sí, y también creo que es lo que yo estoy diciendo, que también como algunos temas son invisibles a la agenda política, cuando nosotros tenemos líderes que jalan ideológicamente... O boticos por ahí también, eso incide mucho. Eso incide mucho. Eso incide mucho. También la heterogeneidad misma de los grupos. Y creo que otro factor muy importante es lo que la doctora mencionó antes, es la diversidad geográfica para la aplicación de la norma. O sea, es diferente ser minoría en la ciudad de Bogotá o serlo en un departamento bastante lejos de la ciudad capital. Entonces, eso es importante. Sin ninguna duda de inclusión, podríamos durar horas y horas y horas hablando. Pero lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. Doctora Padilla Muñoz, en todo caso, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Polos Apuestos. A usted, doctora Sonia Rojas, también la agradecemos muchísimo. Aquí termina Polos Apuestos por hoy. Gracias por acompañarnos. La próxima estaremos de nuevo con ustedes con otro tema de actualidad. Hasta entonces. Gracias. Gracias.